Música Música Bueno señores, tengo suelto el azul Kalimba Después de casi 15 días Que no Estaba en la casa Estaba afuera de la ciudad Y pues nada, ahí apareció con un No sé si es sata o una pichona Tres palomas de arriba El palomo se quedó No la vio La está buscando ahí Mira la palomita ahí Vamos a ver si se captura Tres palomas de mercado Tres palomas ahí No, no, no. No, 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 no. La paloma está arriba del techo. No, no, no. No, no, no.